no vea todo el camino que tienen que hacer los héroes no vea todo el camino que tienen que hacer los héroes de verdad vale esto ya está por la madera parecía que tenía yo mucha pero tampoco tengo tanta 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 vale yo creo que el 4 podemos enfrentarnos sin problemas otro explorador no yo creo que más o menos ya estoy hasta yo a ver contra uno no hay problema pero como siempre contra uno vamos a probar contra estos 4 a la venta vamos a probar hombres a las armas si congelaron y congelan aún y mucho tampoco pasa nada se están por todas partes vamos a enfocarnos todo en uno no es que son fuertes es que son fuertes con el puto congelamiento vale uno está muerto ah vale es que hay uno especial es que hay uno fuerte vaya vale me van a matar de nuevo me van a matar de nuevo vamos vamos ni mucho vamos mata a uno aunque sea joder no pasa nada no pasa nada si me mata no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero mata a este joder mata a este joder tío no he matado ni a uno tío ni a uno eh y este caza aquí ahora me lo cargo ni a uno tío ahora me lo cargo ahora me lo cargo no ve tío que asco el puto congelamiento tío vale aquí hay una elfa que no sé que está haciendo que demonio está haciendo esta puta elfa vale el problema es cuando empiecen a enviarme mucha gente tío vale tengo 0% de esto de runa no sé si es que he muerto mucho y cuando muero mucho no se regenera me gustaría que tuviera aunque sea 1% es que no se regenera una mierda me cago en la puta espero que no se haya bugueado si tú lo dices que sigue en 0 tío no sé vale es que este es uno de los grandes un lanzahielo es un super fuerte de esto nivel 26 con razón no podíamos hacer nada este cabe está más para abajo con razón no podíamos vale a mover si podemos vale no vea eh en los putos congelamientos están opeísimos estoy listo mierda me han visto en verdad es que me da un poco igual por un puto escultor de hielo que no vea donde está el hijo de puta si si yo sé que puedo si yo sé que esto lo único que me jode es que esto se ha quedado 0% y no sé yo si pero cuando me matan muchas veces seguía parece como que se buguea todo vale hemos podido hacer esto que más me pide hacer he tallado una forja oscura ya puedo hacerlo estoy en ello y estos tres uuuh la madera se está acabando eh yo estoy ahí construyendo tan feliz vale esa de gloria me hace falta y cuartel general grande es que yo estoy construyendo tan feliz jajajaja pero vale los troll se están quedando aquí cantera pabellón de caza roja recoges cadáver de la zona reserva de comida casa de hierro vale me pide un cuartel general pequeño vale los cuarteles vamos a hacerlo aquí atrás y me pide un cuartel general pequeño cantera y cabaña del leñador pabellón de caza recoges cadáver casa de hierro y vamos a hacernos ya un tallador de mazas no ve las cazas de los troles si son grandes eh pero la elfa la escultura de hielo ¿a dónde va? bueno ya entonces por mi perfecto es que decir la escultura de hielo de hielo está ahí haciendo gilipolle ese es que no sé a dónde demonios va para cuando la nueva serie de dragon ball que no sea super sonic warrior pues el accidente de dragon ball es super sonic warrior es super sonic warrior 2 yo te aviso la has cogido manias a serie y yo no sé si has visto si has visto el resto del juego de dragon ball vale y sobre todo los que hay ahora pero las todas las nuevas historias están inventadas eh te aviso vale mira aquí hay otro no ve hay dos vale estamos en peligro pero bueno ¿cuánto le queda? vale es que está generando héroes por lo que tarda tres años es que no le hace nada ve pero no hace nada sabrá bubeo también no vea tío pero es que todo me congelan tío que es lo peor todo me congelan todos todos me puto congelan joder me da miedo esa risa que has puesto cuando has dicho hay más historia inventada que en otro juego aviso hay muchas más historias inventadas pero hay historias inventadas que te cagas tú no has visto la del último Dragon Ball Dragon Ball FighterZ esta el último que se ve súper bien pues el último creo que es que llegan como clones oscuros y tal es que es lo que tienen los juegos los juegos la mayoría de la gente ya está harta de ver siempre la misma historia y lo que quiere son historias inventadas es que yo te aviso en plan eso que he visto en Super Sonic Wario no era lo peor ni de lejos pues ten miedo ten miedo vale esto no avanza esto se saquea un 0% me cago en la puta no sé si es porque estoy generando constantemente unidades pero saquea un 0% tío eso va a ser una putada para ah mira ya no queda piedra o qué vale es que encima los recursos aquí vale cantera pabellón de caza recoger cadáver necesito un cuartel general mediano vale pues entonces vamos a construir ya cuartel general mediano y los troll que ya no me queda madera muy bien pues es que está tres años tío mientras que Satanos eran formos en Super Saiyan God también verdad vale ahora esta tipa va a avisar a todo el mundo como ahora la tipa está cerca a nosotros no hay problema porque me la voy a cargar ahora ahora vuelve no capulla madera pues tengo ah mira aquí hay más madera menos mal vale todos vosotros ir a por madera vale cantera tengo de sobra de troles vale está haciendo un mapa un poco complicado porque no estoy preparado para para las defensas de hielo pero bueno poco a poco lo estoy haciendo menos mal que hemos roto el alijo este de golem que había aquí matamos a este golem de hielo al lanzahielo golem y yo creo que ya es que quiero cargarme a los golem antes de enfrentarme a los putos elfos porque yo sé que van a hacer un problema como lo ignore vale han construido esto lanzador de piedra necesito madera amigo claro es que todavía necesitan madera vale pues mira aquí hay una fecha de talas porque aquí hay una fecha de madera ya está una menos si saqué un 0% tío bueno es lo que hay no me venceréis adelante seguidme espero que al menos el nivel no se pierda pero si saqué el poder de runa en 0% vamos a ver cuando termine de construir los héroes y tal si deberíamos llamar patria son las dos vale pues vamos ah mira no está ahí ya vale pues entonces vámonos aquí adelante el sacerdote aquí el de esto aquí todo aquí entendido vámonos vale aquí vale hay unos cuantos árboles todavía hay bastante árboles y ahora cuando empiecen a llevarle madera cuánto necesitan para construir una cabaña de leñador ah mira ya tenemos pues venga aquí talad y los orcos es que tampoco hay tantos árboles por aquí hostia ya se han acabado toda la ley ya tío que cabrones vale cuando esta gente estén es que necesitan necesito que cortéis maderas tíos de verdad es que necesito madera vale vámonos vale aquí hay otro gole más los goles están avanzando eh que va para abajo me cago en la puta hay que matarlos ya vale 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 vamos 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 aquí vale vámonos contra este gole lo que voy a hacer en cuanto llegue el último héroe vale en cuanto llegue el último héroe voy a guardar vale en cuanto llegue el último héroe voy a guardar y lo que voy a hacer es encargarme del lanzahielo golem a ver que tal eh es que hace este tipo el golem de hielo no hace nada o que vale estoy aquí luchando con algunos que no son trabajadores los trabajadores bueno lo que voy a hacer mejor es ahí estamos ahí eh ellos que hacen casa de hierro vale y reserva de comida casa de hierro vale esto ya es para luchar ¿no? pues ya está vamos a empezar a hacer cosillas para luchar y después de casa de hierro un cantero ¿no? vale el golem de hielo avanza es el único que hace avanzar no sé si podría tener más de tres invocaciones porque por lo que veo el mana se regenera pero es que a lo mejor cuatro ya le consumen bastante era un trabajador me cago en la puta creía que había ahí está mira ya está empezando la gente a talar hombre tengo a 200.000 personajes talando vale ¿qué os hace falta que construyáis? tamaña de chamanteneis vale os hace falta la zaga de gloria y yo creo que poco más ¿verdad? el arma y el veterano es un efecto de trueno que puede causar daño adicional enemigo te pide hierro pues vamos a hacerlo mejora completada vale vamos a ir de nuevo contra los golem vamos a ver si esta vez podemos lo importante enfrentarse al golem de hierro al golem de hielo al chiquitillo y después nos quedamos contra el grande vamos a ver si es posible si he guardado por si acaso vale estos leñadores no están haciendo aquí nada así que fuera y vamos a construir aquí una cabaña ¿cuánto me pide hierro? madera 40 vale sale rentable ahí va por aquí más árboles vale por aquí hay árboles vale por aquí hay más árboles hostia por aquí hay muchos árboles por aquí hay muchos árboles vale estos que son trabajadores ¿no? fuera 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 vale porque estos son trabajadores normales ¿ya? vale pues entonces vamos a coger y vamos enfrentando al golem de hielo me congelan pero no pasa nada vamos enfrentando todo al golem de hielo contra el golem de hielo y una vez que matemos al golem de hielo ya estará fácil el otro tonto ala todo contra la lanza hielo a por él venga ahí, ahí pégalo ni mucha pégalo ni mucha pero vete 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 va a morir el brujo tío va a morir el puto brujo tío es que es tonto ¿qué le pasa? va a morir tío ¿pero qué les pasa a los NPC tío? ala aquí hemos matado al lanzahielo golem adelante joder lo que no ha costado vale me da un templo de Onis ah vale es que entonces el equipamiento de los el equipamiento de los de los elfos oscuros te lo tienes que ir tú consiguiendo hola Migue ¿qué tal? cabañas del leñador pero pero si no quiero a nadie que sea el leñador vale vamos a coger aquí ya que tenemos bastante madera y vamos a construir aquí la sala de la gloria y tengo 400 más para construir un templo grande vamos a construir un cuartel general grande este cuartel general es grande si la sala de la gloria es mucho más grande vale aquí tenemos para madera de sobra vale esto está por favor ayudarle a construir esto tío esto que te pide piedra y hierro vale me pide 400 de hierro vale un golem de hielo no hay problema eh mierda que nos atacan los elfos tío me cago en la puta no pasa nada 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 vamos para allá vamos para allá vamos para allá aquí yo aquí que comeré tras el gin y duchita pues muy bien mucho ánimo Miguel vale el cantero vale me pide madera y piedra vale creo que tengo pero y esta piedra vale el gestor vale me hace falta hierro esta gente puede conseguir hierro no no vale pues entonces ya sé lo que voy a hacer voy a vamos a coger y a matar a este toto vamos a coger un vamos a matarlo a todos ahora después eh hay un enemigo como dormido adelante yo creo que contra los es que tío hasta te congelan aquí tío hasta te puto congelan veis para allá veis para allá para pero es que hasta te congelan tío los cabrones ¿por qué? vale con esto yo ya puedo pero necesito todas las mejoras posibles vale para el titán de orcos me falta sobre todo hierro vale los orcos vamos a coger cinco orcos y vais a hacer aquí una mina y ahora estos nueve orcos vais a hacer aquí una fundición mierda no hay espacio para fundición ah está muy lejos mierda es que es muy grande y esto no le va a afectar cuando hace nada estoy listo pero qué demonio tenemos que hacerles retroceder es una emboscada pero pero esto que es tío que es que están tenemos que hacerles retroceder aquí a la aventura pero tío ni muchas que estoy gilipollas vámonos la paliza que nos han metido tío dos putos el foco de mierda joder tío los congelamientos son una puta mierda van a matar a ni mucha ni mucha corre cabrón nada van a matarlo otra vez ay bueno no pasa nada adelante ah la ha muerto vámonos 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 o ni mucha tío eres gilipollas corre tío no vea tío qué puta mierda de personaje tío no vea tanto te ha costado tío para matar dos putos guardianes de mierda lo que he liado tío me ha matado a todos mis putos héroes joder todos mis putos héroes dos putos elfos de mierda me cago en la mierda madre joder vale necesito hierro necesito ya unidades vamos a ver aquí por lo visto este el berserker es decir una masa de hielo y un eyector que lanza pedrisco de hielo ambos tienen resistencia a la magia de hielo vale ese está genial el alma de devastador recibe un efecto golpe de trono que puede causar daño adicional y el lanzador golpea fuertemente grava ardiente vale este está genial y aparte solamente me pide piedra mejora realizada vale y este también está bastante bien mejora realizada vale que más tenemos esta gente de aquí cuartel general pequeño cantera tallador de mazas vale este me pide 300 de madera bueno voy a dársela cuartel general y cabaña del leñador vale hostia tío que se han cargado todo el bosque de aquí no vean vale tenemos de todo ¿no? vale lo importante es el lanzador ¿por qué? porque el lanzador es el único que ataca desde lejos totalmente me pide piedra pero bueno ¿eh? sí puestos para el combate que se le han cargado hijos de puta tío vale lo peor lo peor es que el luchador Aria seguramente va a morir seguramente no lo sé listo y preparado están por todas partes vamos vale ahora los elfos de hielo no paran de enviarme muévete 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 va a morir ¿verdad? edificio listo para usar vale vamos ahí estamos no ve lo que quita los putos lanzadores cargo móvil mientras cocino y ahora vuelvo ok migue vale 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 venga venga necesito más gente esta gente a ver luchado cuerpo a cuerpo con una armadura y una rage y una gran masa este es el berserker este es el eyector ¿cuál es el que yo he mejorado con el berserker vale y el eyector el lanzador golpea y el arma del devastador vale el eyector no tengo nada sobre todo tengo el berserker vale por el berserker que vamos a invocar madera y hierro se supone que este es mejor el eyector pero bueno lanza piedras sus enemigos hostia que el eyector también lanza piedras vale lo peor es que no me queda hierro pero lanzadores puedo invocar los que me de la gana bueno los que me de la gana la piedra ya se está acabando vale lo que necesitamos ahora es comida estos troll lo que van a hacer ahora lo que voy a hacer es recolector de ahí está comida y esto de aquí van a hacer un criadero de jabalíes vale voy a poner que todas las unidades vayan aquí y aquí me da el veterano y el cuemo lleva una me da una armadura pesada de hierro una lanza de metal y un cuerno orco habilidad de combate refuerza la existencia de los orcos a los hechizos mágicos mediante su música y veterano luchado cuerpo a cuerpo con armadura pesada y martillo de guerra dos manos vale y el marcador vale voy a mirar a ver que es lo que lo que puedo llegar a mejorar vale el templo de sangre esto le pide lenya vale lenya este por ahora tengo esto que hace el tambor y el cuerno tiene mayor influencia vale este está muy bien así que voy a ponérmelo también mejora completada y el templo oscuro donde está el templo oscuro a templo oscuro el arma del veterano tiene un efecto golpe de trono que puede causar daño adicional vale perfecto pues entonces por ahora voy a invocar si puedo veterano pero creo que te pide hierro ¿verdad? te pide hierro y lenya y este sobre todo hierro mmm mmm